¡Pues rico! ¡Pues rico! ¡El relleno! ¡Pues rico! ¡Debo ir a agurrir un poquito acá! ¡Pues rico! ¡Ya! ¡No quites la sangre! ¡Pues rico! ¡Un poco acá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, familia! ¿Será verdad? ¿Todo bien? ¡Ah, qué rico! ¿Su correspondencia, madame? Gracias. ¿Será interesante? Algo novedoso. ¿Quiere usted leerla o se la dejo en el escritorio? No, ya me doy curiosidad. Gracias, teacher. ¡Ay, ay, ay, Noni! ¿Quién se matricicida? ¡Ah! ¡Lo voy a ver! Un parte de mi matrimonial. Sí, sí. Permiso, ¿eh? Luna Fernández Bogani y Jürgen von Heineken. La nieta de mi amiga Sofía Bogani se casa con un magnate holandés. ¡Ay, ay, Noni! ¡Está de tono! ¡Ay! Hace mucho tiempo que yo no voy a matrimonio. Vamos. ¿Usted y yo? Todos. Este parte está dirigido a Francesca Maldini y familia. ¡Oh, vamos a matrimonial! ¡Vamos a matrimonial! Vamos a matrimonial. Doña Francesca nos considera de su familia. Retoch, retoch, retoch Ayuquita Va a ser un retoch De esas uñitas Salió con yapa, hermano Si apúrate porque ya estoy perfonando las medias Tía Tere Tía Tere En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo o nada a la vez Que donde entran cinco, también entran seis Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!